Y haber solidarios se suma a este pedido realmente muy especial. Están aquí con nosotros, Homero, bienvenido Homero, el pequeño, con David, su papá, Daniela, la enfermera. Homero está necesitando una operación importante por una cardiopatía congénita y necesita ayuda de todos nosotros. David, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, todo empezó de un día para el otro. Nosotros no sabíamos que él tenía cardiopatía congénita, nos enteramos al otro día que nació. Todo derivó que tiene una cardiopatía congénita compleja, se llama ventrículo único, atresia mitral con CIA. Todo derivó que tuvimos que salir a Buenos Aires corriendo y pasamos cuatro meses en Buenos Aires hasta que más o menos su situación se pudo estabilizar. Le hicieron tres operaciones paliativas de corazón y bueno, estamos esperando las operaciones reparadoras que se llaman, una se llama Glenn y la segunda se llama Fontán. ¿Tres veces ya le abrieron? Sí, le hicieron por el costado, claro. Ahora, claro, fueron por el costado. Ahora sí le tienen que hacer corazón abierto sería. Y bueno, estamos esperando eso. Nos pasaron para el año que viene. ¿Cuánto tiene Homero? Homero tiene diez meses. A su vez, Homero tiene un síndrome que se llama Cornelia de Lange. Es un síndrome muy parecido en característica del síndrome de Down, pero mucho menos, o sea, es frecuente. El síndrome de Down, la estadística es uno cada cien y Cornelia de Lange es uno cada ochenta mil. En Entre Ríos actualmente se calcula que hay cinco o seis casos nada más. Y en ese caso, ¿se necesita también de cuidados especiales por específicamente eso? Exactamente. O sea, presenta una discapacidad no solo en la cardiopatía, sino a nivel motriz, a nivel intelectual. Por eso Homero cuenta con una internación domiciliaria. Esa es una de las enfermeras que lo cuida. ¿Cómo es tu trabajo con Homero, Daniela? Mi trabajo básicamente es estar con él todo el día y asistirlo en lo que sea que necesite. Más que nada, esa aspiración de secreción es propio de tener una cánula, digamos que eso le genera un poco de flema y si se le llena, por ejemplo, le dificulta para respirar. Pero después el trabajo es tranquilo, pero hay que estar atento. ¿Es muy tranquilo Homero? ¿O ahora está así? Él es ácido. No, generalmente es tranquilo. Sí. Bueno, o sea, por su síndrome, él tiene un poco la mandíbula retraída, cosa que terminó en una tracheostomía, ¿no? Es una tracheostomía que próximamente se puede sacar. Eso se puede retirar. Se puede retirar, pero bueno, tenemos que esperar un tiempo que el crecimiento nos favorezca, ¿no? La operación es el año que viene, la operación importante. Está programada para el año que viene, pero todavía no tenemos fecha. Nosotros, una cosa que vale aclarar, que Homero tiene todo cubierto por su obra social y más que nada nosotros hemos hecho algunas rifas y hemos acudido a la solidaridad de la gente, más que nada porque nosotros pasamos cuatro meses en Buenos Aires y la estadía fue algo que fue muy difícil, ¿no? Entonces nosotros en la operación que viene nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar. Es muy probable que pasemos dos o tres meses. Entonces, más que nada... Ustedes, bueno, vos y tu mujer, Ileana, hoy por hoy cuentan con trabajo. Sí, sí, por suerte sí. Mi mujer tiene un trabajo estable. Yo soy artesano, también lo tengo estable, pero por ahí desde que nació Homero, yo... Estás más al cuidado de él. Claro. Mi capacidad de feria se redujo a menos de la mitad porque yo antes viajaba cada dos semanas de feria y por el hecho de no dejarlo solo a él, aparte tenemos dos hijas más, una hija de 17 y una hija de 3 años, entonces requieren toda mucha atención. Sí, seguro. No solo él. Entonces mi capacidad laboral se reduja a menos de la mitad. Y también calcular que cuando nosotros estuvimos allá en Buenos Aires, yo los cuatro meses de eso no... No trabajaste, ni pudiste producir. No tuve ningún tipo de ingreso, claro. Mi mujer sí, por suerte sí. Tuvo su licencia por maternidad y tuvo su trabajo, siempre estuvo disponible. Así que, bueno, más que nada eso. ¿Cómo se puede ayudar a...? Bueno, porque es ayudarlo a ustedes, pero es indirectamente estar ayudándolo a Homero. Claro. Bueno, yo te paso el número de teléfono de mi mujer, que es 343-4577-582. A ver si lo podemos colocar allí. Ese es el que está en el grafo. Exactamente. Ahí está el tuyo, David, ¿no? Ese es el tuyo. Ese es el mío. Ese es el mío. Ahí está. El 343-470-8502. Repetimos el de tu mujer, entonces, Emiliano. El 343-4577-582. Para que también puedan comunicarse con ella y así... Estamos haciendo unas rifas para tratar de pasar todos estos gastos y, bueno, ir juntando porque en el momento nos agarró todo de sorpresa y fue algo que no teníamos en cuenta. Nosotros pensábamos que después, al otro día que nacía, íbamos a estar todos juntos en casa y no en Buenos Aires con una situación compleja. Hoy por hoy hay formas de detectar eso. Antes del nacimiento no pasó con Homero. Sí, que es una de las cosas que se está pidiendo, el tema de la ley cardio, que se trate en el Congreso Nacional, que permita que sea por ley un estudio cardiológico fetal hasta los seis meses, que se pueda detectar una cardiopatía para que... Hay muchas cardiopatías que se pueden operar inclusive en la panza de la mamá. O apenas nacen. Si uno lo detecta temprano, tiene más formas de solucionarlo, ¿no? Sí, imagino lo que se vive al momento de recibir al niño y que en ese momento... Que en ese momento sí. Sí, fue muy duro, pero bueno, fue situaciones que nos puso la vida y que hay que atravesarla y que acá estamos, dándole para adelante con la familia, con los amigos que también nos hacen todo el aguante. Sí, bueno, ella con las enfermeras también que están con nosotros y también nos permiten transitar el día a día. También ha pasado estar relacionada, sigue en una historia tan especial como la de Homero. No, la verdad es la primera vez. De tu trabajo. Es la primera vez que... ¿Hace cuánto que sos enfermera? Un año más o menos. O sea que, bueno, es el inicio de tu carrera profesional. Sí, la verdad que por suerte ellos son una familia muy acogedora, digamos, la verdad que nos relacionamos bien y nos llevamos muy bien y es muy cómodo estar. La verdad que... Desafío constante de una mejor calidad de vida. Sí, sí, por supuesto. Siempre tratando de hacer lo mejor para él y cuidarlo en todo momento. Felicitaciones por eso, ¿eh? La verdad que es una de las tareas tan nobles... Sí, la verdad que hemos encontrado profesionales que se han acomodado a nosotros, que no solo es fácil acomodarse a él, sino también a la familia, ¿no? Entonces, a través de estas vías telefónicas que nos diste, David, es la forma de comunicarse con ustedes, se pueden comprar esta rifa. Exactamente, se pueden comprar la rifa. Nosotros cualquier cosa la alcanzamos. Son rifas que nosotros hacemos para eso, para costear los gastos de alojamiento, traslado. O sea, él tiene... Por su cardiopatía y su situación, es un paciente que no se puede trasladar por vía terrestre. Y entonces nosotros, cada vez que viajamos a Buenos Aires, viajamos por avión. Entonces, son gastos... Si bien la obra social cubre ciertas cosas, hay otras que no. Y por ahí necesitamos para costear esos gastos. Pero bueno, hay una forma de también... Hacerle una rifa es una forma de también que la gente tenga la oportunidad de ganar algo, ¿no? Claro. Que no solo sea... ¿Y que sortear? Y sortear... ¿Trabajos tuyos? No, sorteamos... Para la rifa pusimos de premio un LED de 32 pulgadas, una mini Pimer y una pava eléctrica. Así que... Sí, tratamos de hacerle también premio un poco importante, algo importante. No sé, a nosotros nos parece algo importante. Sí. Como para que también la gente reciba algo. La verdad que la gente se ha portado excelente con nosotros. No tenemos quejas de nada. O sea, la verdad que ha sido mucho más de lo que nosotros esperábamos. Pero puede ser más, ¿eh? Así que, bueno, a ver, solidarios de esta manera quiere contar la historia de Homero y invitarlos a todos a que den una mano, ¿no? Y que puedan sumarse... Ahí me está justo... Ahí nos miramos con el... Sí. Está concentrado. Ahí conectaron. ¿Cierto, Homero? Sí. Le decimos a la gente que dé una mano, ¿eh? Y pueda participar con una rifa. Nada más para que mamá y papá puedan estar con vos. Buenos Aires. Muchas gracias, David, Daniela. Homero, un sol. Te portaste muy bien. ¿No es cierto? Tranquilo. Muy bien te portaste. Muy bien te portaste, Homero. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.